Nos encontramos ahora en el Chedragui de Aguasanta, plaza Centro Sur, donde una gran cantidad de elementos de la policía auxiliar, estatal y municipal se apersonaron para prevenir un saqueo. Y esto como podemos ver al fondo, en la zona del estacionamiento, se encuentran varios jóvenes, varias personas que a decir de algunos testigos, pues se están preparando para saquear esta tienda. Y como podemos apreciar, algunos incluso acaban de insultar al compañero fotógrafo de este medio, porque bueno, están muy agresivos estas personas y están preparándose para saquear esta plaza comercial. Vemos como en estos momentos, este grupo de jóvenes, pues, amagan con entrar a la tienda, ya se preparan los elementos policíacos con su equipo antimotín, para resguardar la tienda. Comienzan las agresiones, comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda y hacia los elementos policíacos. Comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda, ya se preparan los elementos policíacos con su equipo antimotín, para resguardar la tienda. Comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda y hacia los elementos policíacos. Comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda. Comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda. Comienzan las agresiones por parte de estos sujetos hacia la tienda.